Vamos Lulu, transforma, ha transformado a Echo, eh, cuidado Vale, Lulu vuelve a transformar Hola a todos, bienvenidos al Elojel, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Teamfight Tactics Vamos a jugar una partidita más Hoy estamos aquí para hablar de las composiciones más OPs del meta Ya sabéis, lo que tenéis que utilizar si queréis subir de divisiones, si queréis ganar partidas Ahora mismo está muy bien, Cybernetic Blademasters, Brawl Blasters, Merch Infiltrators y Vanguard Mystics De momento tenemos un Malphite, vale, Malphite entra bien en la de Brawler Blasters Pero no me interesa con este ítem, eh, así que lo que vamos a intentar hacer va a ser pensar en qué podemos hacer, vale Muchas composiciones están bien Pero hay algunas que son mejores que otras, ¿no? Entonces vamos a intentar, también podemos hacer Vanguard Mystics Ya que tenemos un Mordekaiser ahora aquí Vale, tenemos otro Rebelde, tenemos un Vanguardia Vale Vale, vale, vale Esto va a ser una mierda, así que no lo voy a pillar Mmm... Infiltrators también puede ser buena Porque necesitamos chetar el Mecha Piloto y bueno De momento vamos a ver lo que nos da Es muy importante, chicos y chicas El generar economía y subir de nivel lo antes posible, ¿vale? Entonces... Vale, un Spadón Otro Mordekaiser Quizá... Quizá es partida de Vanguardias, eh Vale, encima me sale otro Vanguard Vale Vale Eh... Dos piratas espaciales Creo que Malphite ya no lo quiero Vamos a pillar dos de estos Y a ver qué sucede Vale Vale, la composición final es Eh... Los cuatro Vanguardias Y los cuatro Místicos, ¿no? Entonces... Dándole los ítems a Jace Que Jace va a ser nuestro carry Tenemos esto También podíamos hacer... ¿Por qué vendir los Malphites, eh? Si no podíamos buscar A la Jinx también Vale, nos dan Vanguardia Encima Mordekaiser al 2 Esto... Esto pinta bien, ¿vale? ¿Vale? Dos... Tres... Cuatro... Cinco Puedo hacer cinco Puedo meter algo Que no sea un Vanguardia Pues que tampoco ganaría nada Así que bueno Vamos a confiar en Mordekaiser Que tiene pinta de estar rotísimo Y a ver qué Vale, cuidado con este... A ver, necesitamos que Mordekaiser Castee ulti La mierda es que Real Tiene un ítem muy bueno Por lo cual igual Palmamos Pero será por poco Bueno, espero matar a uno al menos Fallaste, fallaste No, no Vale, nada Las dos zonas son interesantes Incluso mejor que una Leona Vale, pues... Hemos decidido ir a Vanguardia ¿No? Vamos a... Vamos a hacer all-in Vamos a vender esto Esto... Necesitamos... Vamos a quedarnos lo que realmente Queremos, ¿vale? No vamos a subir de nivel O sea, porque... Necesitamos generar interés Lo más rápido posible Entonces... Vamos a intentar esperar O por ejemplo Este que se está dejando matar Hay mucha gente que hace eso Y luego empieza a subir de niveles Como unos locos He tenido suerte Ya me vencerás la próxima vez De momento nosotros vamos bien Tenemos una pieza... Importante Vale Vamos a poner dos zonas, quizá Que ayuden a curar a Morde Porque no veo yo otra opción Vamos a ir a una composición Es bastante mal lo que estoy haciendo Pero bueno Vamos a intentar forzar la composición Para que la veáis, ¿vale? Siempre intentar generar interés Lo más pronto posible Este tío Va con las guardianas Vale, que se cure Vamos, Morde No vamos a matar ni a uno, ¿eh? Poppy, joder Sí que aguanta, ¿no? La maldita Se contra daño mágico Bueno, cuando vengan los místicos Ya se lo vamos a explicar Queremos un GA en Jace Así que voy a pillar La armadura si puedo Si no, la resistencia mágica También está bien Pero el GA Es interesante, ¿vale? Es muy importante Que buildeéis los ítems correctamente ¿Vale? Si no No vais a ganar partidas Eso ya os lo puedo asegurar Porque Buildear bien en este juego Da partidas Ya os lo aseguro ya Desde ahora Vale, a ver a qué va la gente Nadie está yendo A ver este Vale Puedo meter Un Yi Con Ángel Que quizás es mejor Quizás es mejor que... Porque al menos le damos ya Uso a un ítem ¿Vale? Entonces vamos a poner esto así Y vamos a rezar Vale Esta partida creo que la deberíamos ganar Con Morde al 2 Con Yi pegando Vale Pues igual no Bueno Igual sí No sé Porque ahora tiene el Ángel A ver si se cura Una curita de zona Vale No le han hecho focus Vale Nada Bueno Nos elimina O sea Nos mata Uno Vale Vamos a dejarlo así De momento No sé si Zona es mejor que Poppy O sea Poppy es mejor que Leona O... O que lo que Pero está claro que necesitamos a Jace Una vez tengamos Jace La cosa ya Va sobre ruedas Vamos a poner Esto así Esto así No hace falta que estén juntos realmente Así que Vamos a separarlos Este tío Ha pusheado Este tío va a Blaster Lo más seguro A ver si Morde consigue matar a uno Si conseguimos matar a estos dos Ya estamos bien Vale Dos Vale No tiene oro Por lo cual el interés está bien Vale Poppy Poppy aquí Yo creo que me los hago A los golems estos Pero... Ya Si nos lo tenemos Tenemos que hacer de sobras Vamos a colocar esto así Y es que si abusáis De las composiciones Que están rotas en el meta Vais a subir oro De... De ligado fácilmente En la... En la... En el set anterior Acabé en Diamante Este voy a intentar Llegar a Master ¿Vale? Así que estaría bastante chulo Llegar Hemos perdido bastante vida Vale Vale A ver... ¿Qué me dan aquí? ¿Qué me dan aquí? ¿Qué me dan aquí? A ver, ¿qué es esto? Vale Vamos a guardar el interés A ver, ¿qué tenemos? Tenemos cañón de fuego Que no es muy bueno ZZRod Quizá podría ir bien Resolución titánica Bueno, eso ya serán E-Tels para Wukong Pues se los voy a poner aquí Se los voy a poner esto aquí Un ZZRod Vale Vamos, Mordekaiser Mata a alguien Vale Bueno, me ha reventado Tenemos 40 de oro Vale, tenemos zona Vale Lo que vamos a hacer aquí Va a ser Aguantar una ronda más Subir de nivel Y buscar Jace Y a ver si Sale una karma También Para tener esos místicos Salir una Soraka Ya sería la hostia Pero no creo Vamos a intentar Rolear Al 6 Rolear Al 6 Va a estar bien Vale Que cure zona Mientras tanto J pegando Vamos, Morde Entra ahí Con todas las de la ley Si ganamos ahora Me está bien Porque tampoco quería Perder mucha vida Me jode el interés Pero da igual También es importante No perder todas las rondas Vale, perfecto Voy a subir Voy a subir Voy a rolear Karma Esto por esto Mejor Karma Soraka Soraka es mejor Que Karma Esto aquí Esto se lo vamos a vender Ya Vale Entra Jinx A la que le podemos poner El ángel Vale Que no nos mate A nadie Necesitamos a Jace 100% Si Ahora mismo Estamos Bien Lo único que tenemos 10 de oro Y hay que empezar A hacer una racha De Una racha De victorias Tenemos esto Necesito una resistencia Mágica Que no hay Si no Podemos hacerle Otro espadón Para otro GA Para Bukong Y si no Pues pillo El Jace Así pillo Jace Ya tengo Los vanguardias Rezaré Porque me salga Una espátula Para este Este puño crítico Porque lo podemos Convertir en Dark Star A Jace Vale Pues vamos a vender Esto Vamos a poner Esto Vamos a ponerle Un ángel Últimas palabras Prefiero Esperarme Vamos a colocar Estos aquí Y los cuatro Vanguardas Aquí Adelante Que Tanqueen Vale Ahora mismo Ya tenemos La composición Lo único que tenemos Que ir haciendo Ahora es Generar interés Subir Meter dos Místicos Buscar a Lulu Al final Y ya tenemos La composición Así que Recemos Para que esto Sea Lo suficientemente Fuerte Encima tenemos Ahí a Sorakita Que va a ir curando Ahí está Nos cura La mierda Es que tiene un Morelo Pero bueno Da igual Vale Perfecto Nice Ganamos Vale Mordekaiser Lo podemos Pillar Tenemos una Karma Casi aquí Subida Una espátula Nos daría Aquí Una barbaridad Subir Mordeal Después vamos a Tener que cambiar A Leona Por A Leona Por Wukong Y añadimos A Karma Y Lulu Esa sería La composición Final El ZZR No lo estoy Utilizando Se lo podemos Poner a Leona Porque Leona Va a ser La unidad Que vamos a Cambiar Después Tenemos Cuatro Vanguardas Y a ver Si Jace Empieza A pegar Vamos Vale Perfecto A ver Si Vale Jace Jace Está fuerte No puede Encontrar Los Vanguardas Ahí Está Pam Perfecto Estamos Fuertes Vale Voy a pillar A Sona Por si acaso Porque si las Subiéramos Al Si ahora Me empiezan A salir Sona Las voy a Pillar Y voy a Subirla Al tres ¿No? Tenemos Cuarenta De oro Este tío Tiene Cincuenta Este Tiene Cuarenta Este tío Tiene Cero Nosotros Estamos Bastante Bien Estaríamos Mucho Mejor Si nos Saliera Un Jace Vale Oro Oro Igual Igual Si que Tengo Que Tengo que Vender A Sona Vale Da igual Vale Tenemos Objeto Importante En este Hombre Vale Nada Tenemos Objeto Importante En este Hombre Resolución Titánica Voy a Esperar Por si Puedo Hacer Un Ángel Pero Si no La Resolución Titánica Tampoco Es tan Mal Objeto Llevamos Cuatro Ganadas No voy A subir Ahora Porque Perdería El Interés A ver Este tío Este tío También Está Yendo A lo Mismo Que Yo Lo 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 Creo Vale Perfecto Matamos A sus Carries Que es Jace Básicamente Y ya Está Perfecto Voy a Pelear Por Jace Con Este Hombre Vale Soraka Tenemos A Soraka Subimos Meteremos Otra Soraka Vale O podemos Meter Una Una Karma Para que Bufe A Jace También Es Buena También Es Buena Ahora Lo Que Vamos A Hacer Va A Ser Rolear Por Encima De Los 50 Buscando A Jace Y Cuando Veamos Que Empezamos A Perder Subiremos Porque Ahora Mismo Tenemos Una Composición Muy Fuerte También Buscamos A Wukong A Ver Esta Gente Vamos Jace Por Tu Por Tu Madre Vale Me Stunean Ahí Madre Mía El Daño De Jace Es Terrible Es Terrible Otra Ulti De Soraka Perfecto Hay un Tío Al Que Ya La El 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 Una Una Locura Ya Que Han El El Tío Posiblemente Esta Partida No se Si La Podré Ganar Pero Top 4 100% Top 4 100% Ahora Mismo Estoy En Oro 1 Vale Karma Vamos A Rolear Por Encima Buscando Esto es bueno Vale, tenemos Tenemos un buen upgrade El de Soraka es un muy buen upgrade Nos falta el Jace ¿Quién está jugando con Jace? Este tío Ya lo tiene Jace Bueno, vamos a estar bastante tiempo Sin encontrarnoslo Y esta Soraka al 3 O sea, al 2 Quizá debería hacer algo Quizá puede carrilear Quizá no Este tío ya es 8 Este tío va fuerte Vale No creo que podamos hacer nada Porque A no ser que more de carrilee aquí Espectacularmente Espero que no No lo hace Este tío va primero 100 100 de winrate A ver, una Lulu Iría muy bien Si puedo pillar a Lulu Subo ya del tirón Vale Estoy pensando en subir ya del tirón Porque tengo a Lulu Aunque podría aguantar Ahora que he empezado a hacer Una racha de derrotas Pues que los 4 místicos Pueden ir muy bien Y más tan temprano Entonces ya nos olvidamos De subir a Morde al 3 Si subimos ya de nivel Al 8 Y Jace Estaría bien subirlo también Vale, vamos a relear un poco Vale, Wukong Necesito el upgrade de Jace Vale Esto se va a la mierda Esto se lo ponemos aquí Vale, con el upgrade de Jace Deberíamos estar bien Y creo que Lulu Es mejor que Que esto Así que bueno La vamos a pillar Vale Vale, esto no sé Si con todos Si con los A ver si Jace Pega una Oh, lástima Tío Necesitamos los 4 Los 4 místicos Y ganamos a este Esto se va a vender Si acaso subimos a Morde al 2 O sea, al 3 Estaría bien Pero si no subimos ya al 8 Y... Y metemos Vale, Jace Son 44 Son justos No me jodas He vendido las... Hola tú Suerte que me ha salido aquí Pero... Soy gilipollas Básicamente Soy un poco tonto Soy bastante tonto Porque he vendido A mi cuarto místico No sé por qué lo he hecho But it's fine Un ángel No, preferiría un Chojin Bueno Pues a perder Perderemos hasta los 30 de vida O así yo creo Por suerte me ha salido Otra... Otra... Zona Vamos Jace Compañero Es que si los 4 místicos Pensad que pasan de 30 de resistencia mágica A 120 de resistencia mágica Vale, estamos top 4 Ha sido un fail lo de la zona Pero bueno No pasa nada Vamos a mantenernos aquí Y voy a subir ya Después de los picuchillos subo Porque no me puedo permitir perder más vida No me puedo permitir perder más vida Aunque lo obvio sería perderla Porque estamos en racha de derrotas Sumaríamos más oro Pero da igual Ya tengo la composición final Si me sale una espátula Mejor Si no tengo que pensar Qué objeto hacerle a Jace Algo que le dé más daño Vale, oro Vamos a subir un par Otro espador Vale, Wukong Voy a ponerle un ángel a Wukong Unas últimas palabras a Jace Voy a subir ya Vamos a buscar Vale, Wukong Esto aquí Mordecaiser Nada 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 Mordecaiser 3 Y ya estaría De momento lo vamos a dejar así Tenemos 4 vanguardias Y 4 místicos Con Mordeal 3 Vale, perfecto Que me pillen ahí Que me pillen a Sona No la queremos para nada Qué grande Jace Este tío lo reventamos ya Pam Vale, perfecto Vale, estamos bien Hemos llegado a la composición final Ahora ya lo que queda Es subir a Es que Qué rabia tío No haber subido a No tener a Sona tío Quita todos los efectos negativos Necesitamos una lágrima en Lulu Voy a rolear tío Vale, Jace Jace al 3 También es una opción Pero habrá Este tío va a Jace Este tío es nivel No sé Qué estará buscando Este tío Ahora en teoría Me tocaría ganar No sé Estoy bastante fuerte Este tío también lo está Es el primero No ha perdido nada A ver si podemos ganarle Vamos Wukong Campeón Vale, tenemos el ángel No Tenemos el bichillo No Este tío Seguramente vaya a ganar la partida A no ser que encuentre yo A Jace 3 Pero bueno Top 4 vamos a quedar 100% Vamos a colocarlos bien Vamos de aquí Podría subir y meter un Dark Star También Quizá Podría ser una buena opción Wukong lo quiero más para adelante También Vale, a ver este tío A ver, los 4 místicos Deberíamos reventar este tío Básicamente porque no me debería No tendría por qué hacerme Mucho daño Vale, ahora Wukong Vale, ulti de Soraka Tira otra ulti Wukong Vale, perfecto Vale, a este tío le ganamos El único que nos gana yo creo que es este Este no sé a qué está yendo Pero no me da mucho miedo tampoco Una Lulu Dark Star Bueno, podría estar bien la Lulu Si no No me va a dejar la Lulu No Una redención Vamos a ponerle una redención ¿Quién es el primero que se está muriendo? O una redención en Lulu En teoría Lulu debería morir antes que Vale, zona Zona al 2 Zona al 3 creo que ya no va a dar tiempo Pero bueno Ahí está Vamos a colocarle esto así Perfecto A ver qué tal Debería Bueno, este tío ha subido el 9 Si le mato a Gunplan Deberíamos estar bien Vale Vale Vamos Levanta a Jace Esa es Me están levantando a mí todos Pero da igual Qué peleas más largas Vale Que se muere Perfecto Que nos mueren todos No matan a nadie Vale Lo que voy a hacer ahora es Como Como solo me gana uno de los dos Yo creo Este lo ganamos Este tío también Este tío lo ganamos Y este soy yo Este es el único que no le puedo Pero es que este tío Mirad como va Tío Nivel 9 Cibernéticos Valkyria Misfortune Esto es una locura Voy a posicionar a Jace aquí Vale, a ver A ver qué tal Tenemos los místicos Los místicos deberían ser Muy buenos contra estos Contra hechiceros Vale, este lo eliminamos Lo eliminamos Lo eliminamos Perfecto Vale Se nos va A la calle Quedamos Cuatro ya Una sanguinaria Se la podemos hacer a Wukong No es el mejor ítem Pero A ver este tío 178 de AD Quizá A morde No estaría mal A morde No estaría nada mal Pero se la vamos a poner a Wukong Un Nico Para cuando encontremos a Lulu Oro Y una sanguinaria Vale Esto se lo vamos a poner Tres rondas Yo creo que puedo aguantarlas A no ser que Si me enfrento a este Difícil Difícil Se lo voy a poner a morde Para que tenga algún ítem Una pieza de nivel 3 Vale Vamos a rolear Vale Vale Ahora Ya tenemos la composición final Ahora yo voy a rolear Hasta Vale Jace Quizá este sería el siguiente Pero es que no sé Este tío Este tío le debería Reventar Vale Están cegándole a Annie Vale Mi Wukong Ha tirado una buena ulti Que ha stuneado a todo el mundo Vale Se curan otra vez A ver Wukong ¿Para dónde vas a tirar la ulti? Hijo mío Mira Llega Jace Se los carga a todos Vale Perfecto Vale Nice Top 3 A este tío lo ganamos Y a este no Entonces Tengo que rolear por el Jace Porque subir Es que este tío me va a pegar una hostia Que voy a flipar Ya tiene Miss Fortunal 2 Tiene Tiene buena buena tela Encima es nivel 9 No tiene ningún personaje Si Tiene Encima tiene Vial 3 Que es una locura A ver Vamos a ver que tal A ver si logramos ganarle Me he posicionado para Vale Perfecto No hay ulti de eco Vale No se yo hasta que punto Igual si que le ganamos Igual si que le ganamos Vale ¿Hay partida? La hay Claro que si que la hay Eliminado Y no puede mejorar mucho mas ya Vale Este ya tiene eco al 2 Ahora posiblemente Ya si que me gane A no ser que yo encuentre a Jace 3 O que encuentre Morelo para Wukong Quizá también Para que pegue un poquito mas Vale Este tío A ver como nos lo montamos Porque tiene Lux al 3 Vale Wukong Compañero Vamos Jace Vale Perfecto Perfecto No Por que no las Vale A ver si se lo pueden hacer Estos dos No tiene items Vale Vale Perfecto Vale Nice Top 2 Jace Puede ser buena No Yo creo que es el Chojin Es Chojin Chojin el Lulu Y roleamos por el Jace Que no va a salir Pero bueno A ver Que quiero Como los posiciono Contra estos Si todos tienen Un montón de vida Ahí está Lo vamos a dejar así Vamos a confiar en ganar Y si no Pues top 2 Que tampoco está tan mal Va Me levanta Lulu Vale Transforma a alguien Lulu Por favor No Me la han Me la han matado Vale Vale Llega a la backlane Vamos Morde con esa Sangui Cuidado que sale Wukong Con el Bichito este Ganamos Esa es Coño Vale 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 Vamos a dejarlo Tal y como está A ver Vamos a mirar Lo que hace Él Él no puede moverlos Mucho más Así que lo que voy a intentar Hacer va a ser Mover a la Lulu Para que no me la No me la maten A ver Vamos a ver el último segundo Por zona Vale a ver Quizás me levanta Ahora me ha levantado Me ha levantado A Jace A ver que Que pasa ahora Vamos Lulu Vale Vale Todos Transformados Vale Una ulti Bien Ahora creo que Si que me gana Ahora creo que Si que me gana A ver si Wukong Aguanta Vale Aguanten Vale Aguantad Vale Vale Poppy 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 Lo ha vuelto a hacer Vale Bien Garra Trampa Creo que a Morde Creo que a Morde Morde es interesante Que aguante Estamos A punto de ganar Y tiene el tío 9 Y No se como puede Mejorar mucho La cosa Que le han dado Esto que igual A Miss Fortune Le va bien Vale Dos de oro Es que subir Y meter Que? Que meto? Ahora ya Lo único que puedo hacer Es rolear el oro Y esperar A que me salga A ver Nada No salen Jace Quien me va a querer levantar Vale Lo que voy a hacer Va a ser Esto No se a quien me levantara Pero Vale Soraka La tía de Soraka Quizás es importante Vale Tenemos ahí a Morde Chetado Creo que esta partida No se yo A ver si Morde Llega a la backlane Vale Me gana ahora Si no No Vale Vale Aguantamos Una mas No esta Vale Vamos a poner Esto Aquí Vamos a dejarlo Como estaba Vale A ver Ahora ha cambiado A Miss Fortune De lado Creo Si Y